Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV nos encontramos exactamente en la cuadra catorce más o menos de la avenida La Paz en el distrito de La Perla justo al frente de uno de los espacios del colegio Concordia Universal y en este punto del Callao la Policía Nacional del Perú de la Jurisdicción de La Perla ha llegado aquí junto en compañía del serenazgo de La Perla porque aquí en este punto se ha reportado que han encontrado a dos personas fallecidas hace algunos minutos recién nos acaban de indicar que han entrado los policías en esa quinta que al parecer en una de esas viviendas es donde se habrían encontrado a esto a a estas dos personas que al parecer estarían sin vida ya desde hace según lo que nos han informado lo que hemos podido recopilar es de que estarían ya como casi dos meses esta es una información que tenemos por ahora en este en este momento justo también hemos querido confirmar algunos datos porque se trataba de que nos estaban diciendo que eran otras otras personas que eran incluso hasta menores los que se habían encontrado sin vida pero hemos estado preguntando confirmando investigando y es esta la información que tenemos hasta a estas horas de la tarde desde el distrito de La Perla entonces al parecer estas personas estarían entre los sesenta y setenta años según lo que nos han informado y estarían y habrían estado en este estado de abandono pues no porque son en todo caso personas que han al parecer que han fallecido y que estarían aquí en este punto no por eso es que ha llegado hasta aquí la policía junto con el serenazgo de la municipalidad de La Perla para hacer las diligencias del caso y verificar no de quién se trata en sí no hemos podido tampoco recopilar mucha información por el hecho de que bueno hay algunos algunos policías que no nos han querido brindar información pero este es la información que hemos recopilado por una fuente que está justo aquí y exactamente esto se está estamos exactamente en la cuadra catorce de la avenida La Paz en el distrito de La Perla justo al frente de uno de los espacios del colegio Concordia Universal sin duda este es un hecho que incluso ha alarmado a alguno algunas personas que están aquí y el serenazgo también de la de la municipalidad de La Perla ha llegado hasta este punto no para porque justamente nosotros hemos venido hace algunos instantes porque nos habían informado que aquí se han encontrado el cadáver de dos personas que al parecer sería de un señor y una señora que sus edades serían entre los sesenta y setenta años y de que estarían casi dos meses en este estado y cuando digamos una persona fallece también la persona bota un olor ¿no? seguramente quizás alguno de los vecinos habrá llamado a la policía y es por eso que tras ese tiempo transcurrido la policía ha llegado hasta este punto y nos han avisado nosotros que de este operativo policial ¿no? exactamente que han hallado a dos personas fallecidas desconocemos las causas de 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 que hayan fallecido estas personas pero estamos cubriendo este caso ¿no? un caso en la que la Policía Nacional del Perú en compañía del serenazgo de La Perla están trabajando en conjunto realizando este este tipo de actividades ¿no? en lo que es el distrito ¿no? también garantizando la seguridad ciudadana en esta localidad estamos también mencionarles que estamos cerca también a la comisaría de La Perla a unas siete cuadras aproximadamente cerca también al cruce de la avenida La Paz con la avenida Santa Rosa entonces ya estas personas no podemos en todo caso mencionarles el tiempo exacto en las cuales han estado en este estado al parecer a una persona se le habría encontrado en un primer piso y a otra persona en otro en el segundo piso de una de estas viviendas de esta quinta y justo alguna de las personas habría llamado a la policía porque a había un olor ¿no? cuando una persona fallece la persona bota un olor que efectivamente se nota ¿no? y que cuando suceden estos casos las personas se preocupan y en todo caso llaman a la policía o algunas autoridades ¿no? para que vengan aquí ¿no? a verificar ¿no? y al parecer es esta la información que al parecer se trata de que han encontrado a dos personas fallecidas aquí en la cuadra catorce de la avenida La Paz cerca al cruce de la avenida La Paz con el girón España uno de los girones principales del de esta parte del distrito de La Perla y esa está la información que tenemos a estas horas exactamente a una a una cuadra de llegar a la costa verde y también a dos cuadras de llegar al cruce con la avenida Santa Rosa justo los policías de la jurisdicción de la municipalidad de la de La Perla han llegado hasta aquí en compañía de ese serenazgo del distrito perleño justo mencionarles que también hace ya algunos días se inauguraron pistas por este por esta zona en la que presidió esa actividad de esa inauguración el alcalde de La Perla Rodolfo Adriancen y estas son una de las acciones que realizan la policía en este caso en compañía de los señores del serenazgo de la municipalidad de La Perla entonces justamente a veces cuando una persona fallece el olor es lo que en todo caso a una persona alarma cuando se trata de este tipo de casos al parecer aún los señores la edad de ambos serían entre los 60 y 70 años no hemos podido recopilar más datos justo porque no no hemos podido tener más datos pero les estamos diciendo todo lo que estamos hemos podido recopilar a para salir a antes de esta transmisión e informarles lo que está sucediendo aquí en el distrito de La Perla justo se da este hecho en un día importante no en en el calendario escolar que es el día del maestro y al parecer también pasan estas cosas hoy día también viernes casi llegando al fin de semana desconoce la la causa de por qué haya por qué han fallecido estas personas porque el punto principal de esta nota es que efectivamente se ha reportado en este punto de La Perla exactamente en la cuadra 14 de la avenida La Paz que han encontrado a dos personas fallecidas y que ya estarían ya el tiempo transcurrido como dos a tres meses ya estaría en todo caso este estarían sus cuerpos en descomposición pero es esta la información que tenemos a a estas horas de la tarde hoy siete de junio del dos mil veinticuatro bien entonces es esta la información que tenemos a estas horas de la tarde siendo ya casi un poco más de las cinco de la tarde informando desde este punto del callao exactamente desde el distrito de La Perla desde la cuadra 14 de la avenida La Paz en este distrito perteneciente a la región callao pueden ver ustedes que ha llegado hasta aquí la policía nacional del Perú y también miembros del serenazgo también de repente por ahí algunos vecinos que deben estar también un poco preocupados o consternados no justo por el hecho de que en esta quinta se hay según lo que nos informan es de que se habrían se estarían dos personas fallecidas y que no sería digamos de de ahora sino ya que llevarían un tiempo considerado ¿no? Cerca de dos meses una uno se trataría de una persona que ha sido hallada en un primer piso de una viviendas y el otro dentro de un segundo piso es una de la información que hemos podido tener hasta este momento y es esta la información no sabemos hasta lo momento tampoco quien es la persona que ha llamado a la policía para informar que aquí digamos están dos personas fallecidas y que ya llevan más de un mes en todo en todo caso ¿no? su cuerpo estaría en descomposición de estas dos personas que serían personas que de la edad cuya edad sería entre los 60 y 70 años justo había varias dudas porque no se sabía digamos si las personas eran adultas o eran menores de edad pero esta es la información que tenemos lo que hemos podido recopilar hasta este momento ya más más datos por el momento no podemos brindarles porque no tenemos un alcance pero sí lo que podemos hemos podido hemos en todo caso contado con esta información que tenemos para informarles exactamente este hecho en la que cuando se trata de estos casos la policía interviene y el serenazgo en más de una ocasión cuando la policía hace alguna actividad también se hace presente no en este caso el serenazgo el serenazgo de la municipalidad distrital de la perla nosotros nos despedimos ahora y nos trasladamos hacia otro punto de la provincia constitucional del callao no se olviden de compartir esta transmisión y recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao